Amigos, estoy en una nueva búsqueda de un lugar desconocido aquí en Oaxaca. Me dirijo a San Jerónimo Sozola porque estoy buscando el Parian, donde está la antigua estación de ferrocarril que antes fue súper comercial, hubo bastante dinero, pero ahora dicen que es un pueblo fantasma. Quiero comprobarlo, ¿por qué no checamos esta cápsula? Ya que estamos aquí, vamos a grabar cómo sacan el pulque del maguey. Estamos en San Juan, ¿qué? San Juan Sozola. San Juan Sozola. Esta es la pura miel. Sí. Y luego hay que rasparlo para que siga produciendo. Este maguey ya tiene ahorita produciendo 15 días. Y le vas a preparar su pulque. ¡El pulquito! Estoy desayunando mi tortillita, así es el que me toma el pulque no voy a hacer que me dé para atrás. Andamos en búsqueda del Parian, que nos han hablado mucho de ese lugar. ¿Sí está bonito? Pues, antes estaba bonito, ahorita ya es pura ruina. Y aquí se está fermentando el pulque. Hay que ponerlo con los animalitos, que siempre lo gusta, como está muy dulce. Acabamos de traer esta, ¿va? Sí. Esta que voy a probar, ¿qué es? Aguamiel. Aguamiel. Ok, vamos a probar el aguamiel. Muy dulce. Muy dulce, muy buena. Sí, está fermentado de ayer. Sí, está fermentado, sí. Y de días, pues... ¡Ay, hijo! A ver cómo me agarra esto. ¡Ay, ay, ay! Este sí está potente para la mañana. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay!